Ella es Nubia Castillo y por poco pierde la vida cuando se accidentó en una motocicleta que tomó mediante una aplicación. Ella se dirigía hacia la localidad de Suba cuando salió despedida por el aire luego de que el conductor que la llevaba impactara con otra moto que se encontraba en la vía. Yo venía del policlínico aquí para el apartamento y del apartamento le dije al muchacho que por favor me llevara a Suba Éxito. Él me llevó y lo pedí por aplicación pero pues desde aquí para allá si no estaba con la aplicación. Llegando como a la Juana Amarillo yo vi que había una moto adelante parada pero no el muchacho no frenó ni nada sino se fue encima de él por la parte izquierda. Pasé por encima del casco de él y todo. Quedó inconsciente cuando se despertó la estaban trasladando a un hospital en una ambulancia puesto que sufrió varias fracturas en su cuerpo que por poco le comprometen los órganos vitales. Lo que vi fue ambulancia a mi lado derecho. Ellos me subieron, no vi nada más y luego me llevaron para la clínica Alcalá. Allá llegué con fractura de clavícula en tres partes. Llegué con cuatro costillas rotas según todo lo que me han hecho y pisura de pelvis. Luego del accidente cuenta Nubia que el hombre no volvió a aparecer. Además dejó en el hospital datos que no corresponden al domicilio en donde vive. Es que yo quiero que aparezca, es un muchacho de 22 años, era una moto ACATEL de 2023, es un joven. Yo quisiera que él apareciera porque allá me preguntaron si la policía había llegado a la clínica, si alguna otra persona particular se había presentado a averiguarme qué me ha sucedido. Simplemente me dejó botada y pues ni a un perrito se le hace eso. La gente se alarma cuando cogemos a un perrito, uno como conductor, pero uno está pendiente, se baja, mira. No, vamos a averiguar qué hacer, pero allá nadie llegó. Le pide al hombre que manejaba la motocicleta que aparezca y responda por lo sucedido, puesto que además no puede trabajar por su estado de salud. Yo conduzco un taxi, pero entonces ya se lo llevó el dueño porque es pérdida para él, yo lo entiendo, pero ahorita no le puedo dar y me dan 30 días de incapacidad. Y aún así tengo la cita con el ortopedista más o menos en 30 días para ver qué más procede. Ella deberá realizar algunas terapias de respiración y estará a la espera de una nueva cita médica que defina si necesita ser intervenida quirúrgicamente. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.